Música 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 Que no estoy loco Drani, que estoy escuchando un gas por ahí Y Pax, ahí te vengo, ahí te vengo Música Música Espera, espera que quede un zombie rabioso Música 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 estás allá te guía te guapa que suelta un fantasma otro fantasma bórico hay que la no veo nada que no está pegando este fantasma rabioso tío si los estacionados me baila porque no me mató esto y bala que me mató el esqueleto ese y esto que es otro a no es un significante cambiador y y con cuáles hablan y podemos encontrar que un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí la fan bueno chicos antes que nada quiero saludar a la señorita digo al señorito que estoy diciendo al señorito floyd stiles a verte la paladin gamer y anthony crapp muchas gracias a ellos por todo el apoyo bueno la ayuda o sea chicos es que no se imaginan o sea miren chicos me he encontrado con esto el compañero mío que me tepiara que me tenía una casa y me la he jugado e y pues nada barra fly entonces chicos bueno o sea mira de verte para ipax miren miren o sea estoy aquí con unos suscriptores y con unos amigos está y anthony crapp la verdad que no sé si sea el verdadero o el falso pero sé que es anthony craft es que está ahí en minecraft barra tp hace y pues nada chicos estamos aquí pues o sea esta es la casa o sea está muy bonita chicos la verdad o sea muchas gracias por todo el apoyo que es que en serio le estaban metiendo esta serie y pues nada chicos o sea miren las poco de matanzas que se han hecho que ahorita bueno chicos yo me voy a mudar voy a adornar todo esto y luego que tenga adornado todo esto pues vamos a venir y vamos a y vamos a grabar o sea a grabar si seguir grabando y bueno voy a tratar de adornar todo esto veré que hago por aquí que hago por aquí me saluden a yiti me ayuden a adornar y todo ese chico entonces saludos a ron ton vertel muchísimas gracias compañeros y está viendo este vídeo de verdad que bueno eres de fiar ella entonces chicos voy a adornar todo esto y luego que tenga esto adornado o sea con los cofres que tengo por allá en mi casa ya estaremos listos chicos o sea hasta cuando le bueno chicos vamos a ir hacia la casa yo voy a ir hacia la casa busco los materiales tengo que mudarme tengo que traerme todos los cofres o sea hay bastantes cofres por allá y pues nada chicos de ella hay un señor es que le dio vale 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 bueno 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 si acá hay un escaletoncio escaletoncio hola que hace eh quien vive aquí y estos cofres que bueno chicos y y bueno chicos aquí continuamos estamos aquí pues porque lo que les dije o sea estaba tratando de gran ella hizo la granja de experiencia ya por aquí la tenemos y pues nada o sea como pueden ver ahí están los aldeanos o sea en cada casita de aquí están los aldeanos y eso se generen golems eh y estos golems pues no me dejes abrir el cofre es que si que si ah ya 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 y bueno nos va dando lingotes y nos va dando oye puedo agarrar estos hierros que están aquí no si normalazos bueno chicos bueno si chicos otra cosa o sea estamos aquí o sea también quiero mostrarles hoy les voy a mostrar la señorita casa eh se que hay se que bueno la casa quiso verte y eso se que varios me están me están pidiendo que se la mostrara y pues para ellos pues voy a mostrar la casa totalmente ya ya adornada y todo para que ustedes vean cómo quedó es que sólo sólo me faltan algunas cosas por terminarles y bueno siempre saben que las series las suelo dividir en varias transiciones estos aldeanos si no se callan ya mucho mejor bueno entonces drany eh que más se podría hacer compañero ya tenemos la granja lista que otras cosas se podrían aquí ya tenemos ya la granja ya saben o sea nos da hierro y todo eso y ya saben si quieren entrar pues pueden entrar o sea siempre estoy aquí en el servidor y va puedo esperar y eso y podemos jugar y todo eso yo creo que vamos me voy a ir a minar un poco también ya que estoy algo corto de minerales no he ido a minar desde el primer día todas las cosas que tengo me las han regalado suscriptores también quiero mostrar los cofres y vamos a mostrar la casa voy a poner una cámara rápida mientras vamos de minería y chicos chau volvemos bueno hola compañero kiwi cómo estás compañero gracias por permitir esta entrevista compañero o sea que hombre yo todo este y cuéntame este o sea cuáles fueron las ideas quien tuvo la idea de crear el servidor te explico este servidor bueno este antes seríamos dos servidores independientes que no nos conocemos de nada este servidor se creó el primero que yo hice en enero y el otro lleva más de un año ok y o sea era o sea ustedes se unieron cada uno tenía su servidor independiente y se unieron como para hacer una especie de network no si si ah ok y o sea este se comunicaron con con algunas personas para que entraran o o ya tenían personas que entraran a su antiguo server ya tenemos personas pocas pero tenemos ah ok respecto a una duda para no desviarnos del tema de los chicos que han estado preguntándome bueno que siempre me escriben por los videos y eso porque el servidor a partir de la bueno aquí a partir de las 5 horas venezuela se cierra pero en alguna parte será otro horario porque suele cerrarse esas horas porque estamos comprando muchísimas y hay veces que la estamos comprando y se nos olvida de iniciar lo barro y solo no compro la misma hora porque es cuando el otro tiene tiempo para comprar 2 kilos ah ok perfecto ya no debería pagarse más se supone o sea mira eso quiere decir que si entre todos ayudamos a que a pagar o sea a comprar VIP y eso y rango y esas cosas y se paga el servidor se puede tener una una mejor network y todo no o merda y todo eso más personas en su privada antes sabía un giga de tab un giga de medios y ahora hagan su actividad con lo cual ya no debería de haber casi nada de lado si es que ya no hay live si los primeros días pero bueno como todo servidor siempre empiezan con con sus betas y sus bugs y sus cosas pero luego se va mejorando no a oye respecto a la hora de proteger este un pequeño o sea puede proteger todo el mundo pero especialmente si tiene el dinero no que no entendido o sea que si yo tengo que si puede que todo el mundo puede proteger o sea no tiene necesidad de tener rango ni nada verdad pero no todo el mundo puede pero no tiene rango o sea deben tener el dinero y el dinero como se consigue el dinero aquí en este servidor el comparario con barra jobs o sea se puede pedir trabajo y todo eso no si te pones por ejemplo barra jobs minero o algo así y cada vez que minas pues te damos dinero solo el servidor ah perfecto y así se puede como te digo así se puede tener una una casa protegida y todo y que nadie venga a molestar y a tocar los cofres de los demás también que se pueden proteger los cofres sin tener que estar en una protección poniéndole un cartel al cofre y ya se protege bueno que está mucho mejor también aparte del otro a ver quiero probarlo a ver si es verdad porque yo creo que era así voy a probar aquí un segundo bueno yo creo que eso era todo compañero rainbow bueno chicos aquí rainbow eewee con el ipax aquí estaba el es el dueño si tienen alguna duda pueden comunicarse con él y todo eso no me pidan el skype por favor de él porque no puedo dar skype a nadie a menos que el usuario diga y no creo que este es el caso porque pues imagino que empiezan a cambiar en el skype y todo eso bueno entonces qué modalidades pensarían poner más adelante o se quedarán así o más adelante pondrán más modalidades skype lo que estaba pensado de ponerse y también un solar especial nuevo raro diferente y creo que nada más por ahora perfecto bueno entonces esto ha sido todo chicos voy a seguir cuando termine todo esto sea terminó todos estos cuartos y todo y vengo a mostrarlos y ya terminamos el vídeo o sea ya no podemos hacer esto más largo esto está demasiado largo ya bueno rengo gracias puedes despedir aquí la vida compañero bueno chicos adiós bueno no que adiós y ahorita cuando termine esto venimos solo aca pausa el vídeo al rato hasta el rato está volando el rey escaletoncio vamos a ver si y lo siguen los súbditos o algo no pero no sé que no lo he visto en mi vida me está quemando se teletransporta está muy peligroso bueno chicos estamos equipos para terminar el vídeo y ya tenemos ya tenemos adornada la caja y todo es cuidado con mi perrito este perrito me lo ha regalado un suscriptor y un amigo llamado oblivion en honor a el perrito y bueno chicos entonces les cuento para que no que vayan a pasar para cerrar la puerta por favor no creo que se metan el compañero indel me ayudó y el compañero oblivion y todo fue bueno aquí tenemos los cofres chicos los cofres van a estar protegidos y ahí vamos a tener cosas que ya mostraré luego qué cosas tengo aquí tengo los libros que me van a ir enviando los que quieran entrar a las parcelas que la parcela la terminará de ad así que si quieren entrar a la parcela no olvides entrar al servidor y todo eso yo explicaré en un vídeo yo explicaré en un vídeo cuando las parcelas estén listas individualmente para terminar esto aquí está una mini cocina ahí me ayudó a hacerle al compañero indel muchas gracias a él y pues aquí está miren me encanta miento para protección 30 está súper ofrece de ninguna lapizul y que me voy a encantar esto ya o sea ya no me aguanto con el sarco aquí tengo que ser libre ahora tengo bueno chicos entonces que voy a decir yo que éste se olvidó del día si le gustó que me gusta comentó y suscríbete y yo me encanta el sarco de una vez tráeme tráeme cuando puedas para hacer aquí está el portal chicos ya iremos en próximos vídeos al nether y estas cosas encantaremos armaduras y todo eso bueno les tengo unas sorpresillas por ahí unas noticias pero se lo voy a ir diciendo en próximos vídeos vamos por ti vamos por ti vamos gracias indel luego te las devuelvo indel le debo un montonazo de cosas poder 3 y empujo de flecha 1 a ver cómo pega mi arco como pega cuántas quitas aquí no se puede pelear mira mandante p para dime quiero ver si se va a pegar no aquí ni pvp no importa como voy a dar tp ahí con pruebas bueno chicos entonces este vídeo del día si le gustó que me gusta comentó suscríbete y no olviden apoyar con su like no voy a mostrar lo de las parcelas y eso porque la van a arreglar la van a arreglar luego y van a hacer una mejor parcela y todo eso donde establece que se hizo venga a ver no se puede hay que alejar un poquito más ven aquí acepta cuando te quito me dejaste medio corazón en serio imagínense lo cheto que va en este arco bueno chicos nos vemos entonces en otro vídeo de trolley packs adiós chicos a otra cosa nos vamos nos vemos pronto en la serie o sea la nueva serie de rost rusty pack ya irán de que va los que me siguen en twitter lo sabrán y los que no pues ya se enterará adiós chicos chau chau